Ya no sé si esto es real Si un día a mí me matan, ¿quién me va a llorar? No es lo mismo quemarme sin el fuego apagar Por eso es que prendo antes que me vengan a buscar Dame otro vaso de Linn Codegina y prometacil Si lo malo está puesto pa' mí Por carajo que vengan por mí Bebé dime si estás pa' mí Si mañana a mí me matan, ¿llorarás por mí? Si un día no me encuentran, ¿buscarás por mí? Dime si tú prometes to ride or die for me Si tú te prestas, yo me presto Fumamos y contigo yo me conecto Solo te pido lo que me merezco Dime si por mí tú caminarás el desierto Dime que por mí navegas solas Te vas al espacio pero sola Que llegues a mí a cualquier hora Que por mí explora la amazona Vamos a quemarnos los dos Tus ángeles me miran, perdóname Dios No hay aire, solo humo en esta habitación Fumamos toda la noche pa' olvidarnos del dolor No sé qué pase mañana Yo no quiero que te vayas Sabes que cambiemos de este mundo Vamos a no hablar nada Si tú te prestas, yo me presto Fumamos y contigo yo me conecto Solo te pido lo que me merezco Dime si por mí tú caminarás el desierto Dime que por mí navegas solas Te vas al espacio pero sola Que llegues a mí a cualquier hora Que por mí explora la amazona